¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y en este domingo se nos invita a centrar nuestra mirada en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El domingo pasado estábamos celebrando la epifanía del Señor, es decir, su manifestación y hoy, qué mejor manifestación de aquel que viene a quitarnos el pecado del mundo. Las tres lecturas del día de hoy se centran en el testimonio de Jesucristo, pero antes quiero contarte una historia. Se cuenta que en una ocasión en uno de esos cruceros que recorrían el Mediterráneo, un hombre cayó al agua, no sabía nadar y desesperado comenzó a gritar para pedir ayuda. Los posibles rescatistas estaban en la cubierta y fueron testigos del incidente. El primero buscó en su mochila y sacó un libro con las instrucciones para aprender a nadar. Se lo lanzó y le dijo, sigue las instrucciones y quedarás a salvo. El segundo se lanzó al agua y comenzó a nadar a su alrededor y le dijo, mira cómo yo nado, haz tú lo mismo y te podrás salvar. El tercero le gritó, aguanta un poco amigo, la ayuda ya viene, vamos a crear un comité y estudiaremos tu problema y si encontramos lo financiero para poder solucionar tu problema, te ayudaremos. El cuarto testigo le decía, amigo, la situación no es tan mala como parece, piensa en positivo, te vas a salvar. El hombre comenzaba a ahogarse y comenzó a agitar el brazo desesperadamente. Finalmente, otro hombre se lanzó al mar, arriesgó su vida y sacó al hombre del agua sano y salvo. Esta historia nos invita a contemplar que hay muchos que hablan, pero son pocos los que actúan. Y en la persona de Cristo tenemos al Salvador que no solamente nos ha dicho cómo salvarse, sino que Él mismo se ha encarnado en la tierra, ha asumido en su propia vida el pecado para desde su persona salvarnos. Es Él el que viene a salvarnos en primera persona. Esto hace referencia al Cordero Pascual de la liberación de Egipto y también a los sacrificios rituales que se ofrecían en el Templo de Jerusalén. Pero Cristo mismo es el Cordero inmolado que viene a salvar, no a unos cuantos, sino a la humanidad entera. Esto nos invita a reflexionar a que lo único que verdaderamente nos salva es entregar la vida por amor tal como lo hizo Jesucristo. El Evangelio dice, quita el pecado del mundo. Y es que, queridos hermanos, todos estamos llamados a la vida de la santidad, pero desgraciadamente tenemos la concupiscencia que nos arrastra el pecado. Pero tranquilo, no te angusties, porque tenemos a Cristo, el Cordero de Dios, que lo puede todo y que viene a liberarnos. Muchas veces pudiéramos desanimarnos porque vemos muchas situaciones deplorables en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Si no, te digo algunas de ellas. En el ámbito de la sociedad podemos descubrir la violencia, el sufrimiento de inocentes, la corrupción, la marginación, la violencia de los derechos humanos. En el ámbito del trabajo laboral podemos descubrir competencias, huelgas, paros, robos hormigas. En las familias descubrimos la frialdad, el poco diálogo, la indiferencia, el rencor, el divorcio y hasta el aborto. Y en el plano personal podemos descubrir la avaricia, la envidia, el egoísmo, el odio y hasta el ansia de dominio por los demás. Nada más y nada menos, hoy en este domingo estamos celebrando la jornada mundial del migrante y del refugiado. Y estas son las situaciones que están aquejando y están esclavizando a nuestros pueblos. Cristo Jesús es el que nos ha venido a liberar de todo esto, pero debemos abrirle el corazón. Debemos ser generosos y humildes para dejar que Él, con su gracia y su presencia, transforme nuestra vida. Jesucristo, el Cordero de Dios, es nuestra victoria, es nuestra liberación, es nuestra paz. Te invito a que le abras siempre el corazón. Para que Dios pueda obrar la liberación en nuestra vida, yo te invito a que seamos discípulos, que nos dejemos cautivar por su palabra y por su gracia. Y esto significa que cambiemos la malicia por la bondad, lo agresivo de nuestras palabras por lo amable y lo bondadoso, que cambiemos la crítica por la misericordia. Esto es, que no nos dejemos llevar nunca por la fuerza, sino que lo único que nos mueva sea el amor. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a una entrega generosa y desinteresada, porque solamente así podremos dejar que Cristo nos libere y tengamos un corazón nuevo. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias!